Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal, soy Roben10 y bueno, ya se lo saben, mucha gente que ve este video no está suscrita, así que les agradecería muchísimo si bajan, clicaran el botón rojito de suscribirse y activan la campanita para no perderse ningún contenido nuevo de Roben10. Así que bueno, el día de hoy como vieron el título de miniatura, les traigo la review de Jetpack Ben, una figura de, bueno, un nuevo Ben que se suma junto a otras dos versiones y una tercera si es que consideramos a Glitch falla como otra. Vale, esta figura en un principio fue como súper, tipo decir que innecesaria porque ya tenemos un Ben y este Ben es muy parecido a ese Ben, simplemente que con un Jetpack y modificaciones, pero me di la tarea a analizarla y no es tan igual como creemos, así que después de abrirla y todo eso, vamos a hacer una comparativa con las otras versiones de Ben. Vamos a ver esta ilustración de Benito Jetpack, o sea Jetpack Ben, que está bastante interesante, no les voy a mentir, está muy interesante, pero un detalle, este tiene el Omnitix de la temporada 3 y este aquí no lo tiene, tiene el Omnitix de la temporada 1 pero más negro. Y el resto es igual, es exactamente igual a la figura, viene con su Jetpack, por la parte inferior, disculpen, bueno, el nombre, y aquí sale lo de insertarle el Jetpack en la espalda, que es a presión, así que creo que no se puede sacar este Jetpack. Por la parte trasera, ya se la saben, traducción como siempre. Y una vez que lo leyeron, vamos a echarle un vistazo a las figuras, que si se dan cuenta, todas tienen review, menos esta. Y esto es algo curioso, en la caja de esta figura, que si no la han visto, la pueden ver aquí, no sale esto. Y aquí sí, que es, bueno, upgrade, ultra T y Jetray, y es lo más cercano a una figura básica de Jetray, porque solamente nos dieron Omnitix. Lo curioso es que no hay rastro de esto, no se ha mostrado que haya salido, no se ha mostrado nada, así que no sé si exista o simplemente fue un error y se les coló en esta caja. Así que esperemos que Playmates diga, vamos, saben que si la vamos a hacer, así que que la hagan. Vale, ahora vamos a lo siguiente, que es abrir la caja, así que voy a hacer un corte. Bien, ahí lo saqué, lo saqué finalmente la caja. En este taller que estoy empleando uso de un nuevo método para no romper la caja, pero le ponen ahora estas pestañitas que impiden que la figura sea sacada por abajo. Pero bueno, me voy a sacar cada parte, ya saben, con este típico cúter cartonero, no sé cómo le dicen en estos países. Vale, el Jetpack. Su torso, el Omnitix, su zapato, su otro zapato y ya estaría, creo. Falta su otra mano. Perfecto, perfecto, ahora podemos sacarlo. Siento que últimamente los ponen muy apretados con el plástico, antes no pasaba. Y vale, aquí lo tenemos. Vale, vale. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, creo. Exacto, sí se puede. ¿Y será la misma cara? Descubramoslo en este instante. Sí y no. Este tiene los ojos más grandes, miren. ¿Se dan cuenta? Bueno, después vamos a integrar más en un análisis. Y voy a volver a ponerle los lentes. Perfecto. Aquí están sus lentes. Y bien. Su Jetpack. Este, vamos a ver el primero, cómo es por detrás. Normal. Como no, metálico. Con dos orificios, que bueno, son los orificios del Jetpack. Y se le coloca ahí. Uy, se me resalo. Se le coloca ahí. Listo. Voila, quedó puesto. Puedo ver que, ven, posee un visor. O sea, unos lentes verdes. Y una especie de micrófono. Bueno, no una especie, un micrófono. Hombreras. En un cuello metálico. Es como parte del Jetpack. O sea, el Jetpack va unido a todo esto. Como una mochila, por decirlo así. O sea, se pone esto ahí por arriba, los brazos, perfecto. La bolera verde, el 10 al centro. Pero, pantalones, rodilleras y los zapatos. Y el Omnitrix. Vean cómo es el Omnitrix. Este es el Omnitrix. Y, bueno. Articulaciones, puntos de articulación. La cabeza. Los hombros. Y, miren, este no es el codo, pero es como si lo fuera. El Omnitrix. Vamos a ver cómo. Y, bueno. Aquí no. Aquí solamente tiene uno. El de la pierna. Un clásico. El de la rodilla. Otro clásico. Y este no posee en el pie. Tiene el pie completo. Y se ve mucho más fuerte que la figura básica original. Vale. Tiene las piernas más abiertas. No se pueden escontar más. Y sus brazos no se pueden cerrar más. Esto es lo máximo que pueden tener los brazos. Y supongo que simula que, no sé, que va al espacio, qué sé yo. Que puede volar. Es una figura muy poco posable. Literal. Esto ya es todo lo que pueden posar. Y ya está. El jetpack está bonito. Que el fuego lo hayan hecho como fuego, literal. Tras luz y todo. ¿Y se puede volver a sacar? Sí, se puede volver a sacar. Así que esta es una figura que si la buscan revendida. Puede ser que no tenga su jetpack. Vale. Ahora vamos a lo interesante. Que es por lo que seguramente vinieron. Que es una comparativa con la figura básica. Y con Rust Boogie. A ver un poquito. Que la estoy posicionando. Rust Boogie Ben. Y una compresión rápida. Así que, bueno. Ya se la saben. Vamos primero con lo básico. Cara muy parecida. Pero es distinta. Este tiene los ojos más grandes. Y se nota. El pelo. Es el mismo molde. Solamente que este lo tiene más café. Como muy. Brilloso. Pero sin tanta viveza. Este lo tiene más vivo. Y no tan brilloso. Este tiene las orejas mucho más grandes que este. El molde de las manos. Este es parecido. Pero no. Este 20 en el brazo. Mucho más grande que este. No sé si se logra apreciar. Y las manos también. Miren. Miren esa diferencia de manos. Y los Nitrix. Más de lo mismo. Son distintos. Está más detallado que este. Y este está más grande. La polera es muy parecida. Pero no. Los pantalones. La base sí. Pero no. Este es como un verde más oscuro. Este es un verde más claro. Este brilla y este no tanto. Tiene las rodilleras y expansión del pie. Y unos zapatos mucho más grandes. Si se dan cuenta. Miren. Es exagerado el cambio. Y las manos también. Que bueno. Son la misma. Solamente que este es más grande. Y en este caso. Tiene como si fuese garra. Pero no. Este sí. Porque como es más grande. Pero bueno. Esta es la revisión con este. En cambio el Rose Buggy. Bueno. No tienen casi nada en común. Lo único que tienen en común. Es que también tienen como. Los zapatos completos. Y la rodillera. Y el tema de los ojos. Este ya tiene los ojos más grandes. Como el otro. Pero ni tan así. Y el Omnitrix. El Omnitrix es lo más parecido. Si se dan cuenta. Ahí está. Es lo más parecido. Literal parece el mismo. Así que eso. Y bueno. Esta ha sido la review. De la figura básica. De Jetpack Ben. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Si no lo están. Dejar su like. Y su opinión sobre esta figura. Abajo en los comentarios. Este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben gente. Aquí están. Las listas de producciones. De las demás figuras. Nos vemos en un próximo video. Adiós.